La selección argentina continuó con lo que el domingo dijimos había mostrado frente a Chile. La victoria frente a Chile no hizo que nosotros atenuáramos el mensaje. Nosotros sostuvimos que el equipo argentino juega muy feo, que es horrible, que es un espanto, que provoca dolor de ojos, independientemente del triunfo obtenido frente a Chile. Menos mal que consiguió esos tres puntos. Esos tres puntos que todavía del otro lado de la corrillera objetan, señalan, cuestionan, reclaman. Por un montón de factores, por el gol de ellos, mal anulado, por el penal, para muchos no fue. Imagínense que hubiese pasado si Argentina no cosechaba esos tres puntos en el Monumental. Se quedó con los tres puntos, más no con un buen rendimiento, no nos dejamos engañar. Aquí exploramos todo lo que había que decir aquel día y hoy tengo que hacerme fuerte en el concepto, porque lo nuestro no es de ahora, lo nuestro es de hace muchos meses. Ahora mucha parte de la prensa se dio cuenta que la historia no va. Nosotros nos dimos cuenta hace muchísimo tiempo y hoy te lo vamos a mostrar. Hoy te lo vamos a mostrar, porque nosotros no hablamos. Y en todo caso a veces, cuando uno dice, yo lo dije, es decir, ¿qué lo dijo? ¿Te lo dijo? El que ve debate final sabe cómo pienso, sabe cómo pensamos cada uno de nosotros, que no nos casamos con nadie, que no tenemos etiquetas, que no tenemos rótulos, que no nos importa la nacionalidad para criticar. Sea Suárez porque muerde, sea Messi porque insulta, sea Jara porque mete un dedo donde no debe. Argentinos, uruguayos, chilenos, aquí hacemos periodismo. Y dentro del periodismo que hacemos, objetamos y señalamos las cosas que nos parecen que están mal. Y en la selección argentina, hace mucho tiempo que creemos que hay muchas cosas que están mal. Me hablaré de primera persona, no quiero involucrar a nadie del equipo. Yo creo que hay muchas cosas que están mal, muchísimas cosas que están mal. Y esta semana terminé de comprobar que estaba todo mal. Ojalá, a partir de la asunción de Tapia, Claudio Tapia, el nuevo presidente de la AFA, en la semana su suegro lo respaldó y mucho, ya te voy a hablar de eso, su suegro es Hugo Moyano, uno de los sindicalistas más fuertes que tiene la República Argentina. Claudio Tapia llegó, tomó las riendas de algo que está absolutamente descarrilado. Hay que ver qué hace, cómo logra encauzar esto que está realmente descarriado, patas arriba. Está patas para arriba la selección nacional. Yo me pregunto, ¿quién habrá sido la mente que pergenió esa defensa ante la FIFA? Estoy seguro además que es previo a Tapia. Tapia no puede inaugurar de esta manera su mandato porque es una carta que me parece tiene horas antes de la asunción del nuevo presidente de la AFA. ¿Quién pergenió? ¿Quién cree que engañar es el camino para lograr morigerar una pena? ¿En qué mente entra? Yo cuando me equivoco, a mí me parece que el camino más saludable es decir, me equivoqué. Me equivoqué. Y más, si no te equivocás nunca o te equivocás muy poco, como en el caso de Messi. Casi no tiene antecedentes en su contra. ¿Alguna vez se enojó por alguna patada? ¿Alguna vez respondió a algún insulto? Un pibe que más de 15 años de carrera, más o menos, nunca dijo ni A. 16, 17, 12, 13 años de carrera. ¿Cuándo se quejó? Le pegan, no dice nada. Ahora en esta, que vos y yo vimos lo mismo. Que insultó a árbitro de arriba abajo de una manera grosera, grotesca, obscena, opulenta, a la vista de todos. Se tapa en la boca hasta para decir hola buen día. Ese día no se tapó la boca para decir al árbitro, la co de tu madre. A vos, la co de tu madre. Entonces digo, ¿qué problema había si Messi en una carta asume, señores de la FIFA, por medio de la presente, quiero pedir disculpas. Tuve un exabrupto con el asistente número, le pido disculpas, no se vuelve a repetir. Mis antecedentes avalan mi conducta. Soy una persona que suele respetar las normas, que entiende el reglamento. Y a partir de ahora prometo, sin otro particular, lo saludo atentamente a Lionel Messi. Para mí esa era la defensa. Para mí era esa la defensa. Me equivoqué y pido perdón. Me equivoqué y pido perdón. Aquí se le caen los anillos. ¿Cuántas veces vos te equivocás y pedís disculpas? ¿Cuántas veces yo me equivoco y pido disculpas? Montón. ¿Por qué defendernos con una mentira? O sea, a la agresión, al asistente le agregamos luego una mentira para defendernos. No, no tiene sentido. Por eso menos mal que llegó una nueva AFA. Y ojalá en esta nueva AFA déjenme creer que algo puede mejorar, déjenme creer que algo va a cambiar. Porque está todo tan mal que con un poquito así se va a notar tanto la mano. Va a parecer todo tan bueno. Con un poquitito así porque estamos abajo, pero muy abajo, metros abajo de la tierra. Metros, metros, pero 20, 30 metros para abajo estamos. Le mentimos. Barcelona también. Barcelona es cómplice de esa carta. Y Barcelona se enoja por la suspensión. Primero Barcelona no tiene nada que meterse. Zapatero, tu zapato es Barcelona. Ocupate de la Champions. Ocupate de la Liga Española de Fútbol. Ahora, aquí la defensa era... Me equivoqué. Me equivoqué. Invito a la reflexión. Habida cuenta que soy un hombre que se porta bien. Que soy un ejemplo. Que los chicos me están mirando. Digo que me equivoqué. Invito a la reflexión de la FIFA. Ojalá puedan pensarlo. Y estoy invitándolos a plantear una reducción en la pena. De cuatro fechas. ¿Sí? Los saludo con mucha atención. Estoy a su disposición para lo que pueda serles útil. No sé si esta defensa puede ser favorable ante la FIFA o no. Ojalá lo sea. Ojalá para nuestro sueño. Porque los argentinos queremos ir al Mundial. Y está claro que con Messi hay una chance mucho mayor que sin él. Sin Messi generalmente perdemos en la eliminatoria. Y con Messi generalmente ganamos. Motivo por el cual todos queremos que Messi esté. Imagínense cuesta arriba la tarea. Casi una epopeya será clasificarnos sin Messi. Aunque matemáticamente la historia no está tan difícil como en el juego. Está mucho peor en el juego que en las matemáticas. En las matemáticas hoy estamos en el repechaje. Es cierto. Pero también es cierto que ganando a Perú y a Venezuela en la Argentina alcanza. También es cierto que ganando esos dos partidos en la Argentina alcanza. Y te digo algo. Si Argentina no está capacitada para ganar a Perú y a Venezuela en casa. Merece no ir al Mundial viejo. No hay mucha vuelta que darle. Si Argentina no puede vencer a Perú y a Venezuela en el Monumental. No tiene que ir al Mundial. No tiene que ir al Mundial. El problema no son los puntos. Porque con los seis alcanza. El problema es cómo juega el equipo. Porque viendo a Perú jugar frente a Uruguay. Y yo no sé si somos más que Perú hoy. Menuda que Perú arrancó tarde. Y se acordó tarde. Porque ni ganándonos a nosotros en el Monumental me parece que le alcanza. Y cuando digo nosotros es porque yo soy argentino y quiero que Argentina gane. ¿Sí? Que quede claro. Pero yo no soy menos patriota. Como algunos pretenden hacerme ver en la semana. Por decir que la defensa me da vergüenza. A mí me da vergüenza cuando un tipo insulta delante de todas las cámaras del mundo. A alguien y dice. No, yo no lo insulté. Me dirigí con respeto al señor. Lo que pasa es que manejamos otros idiomas. Fíjese que él nos enojó. Dale, Leonel. Tenés 30 años. Sos un pibe grande. Te equivocaste y listo. Yo me equivoco todos los días. Todos nos equivocamos. Vos también te podés equivocar. Insisto, para mí me ensinina leyó la carta. Le dijeron firmá acá a Leonel y firmó. De lo contrario, no entiendo que él haya rubricado esa defensa. El problema es el juego. Y cuando hablamos de juego, el problema mayor, el problema mayor, es que el técnico nunca se animó a ser el líder. Nunca se animó a tomar el toro por las astas. Nunca se animó a cambiar. Y tampoco me importa perder en la altura. Porque en la altura se puede perder. Yo no me quedo con la derrota en La Paz. Está dentro de las posibilidades. Cuando vos agarrás el calendario de partidos, sabes que en La Paz, y acá es complicado. Quito, y un poco menos, pero complicado también al fin. Y después, Centenario, difícil. Santiago de Chile, complicado. Y después vamos a jugar. Y tratamos de ganar en el local. ¿Sabés qué dentro de las posibilidades está? Ahora, digo, Argentina, imagínate lo mal que está, para que Bolivia le gane con esa holgura, le gane con esa facilidad. Porque si Bolivia le gana con esa facilidad, uno piensa que Bolivia clasificaría el Mundial. Si Bolivia gana sus nueve partidos de local jugando así, suma 27 puntos, va al Mundial. Pero Bolivia no le gana a todos. Le gana a Argentina, porque Argentina hoy es un puchimbol. Es un puchimbol. Insisto, no más ferro a esta derrota. Está dentro de las posibilidades. Pero Bolivia es un equipo malo. Y ese equipo malo, te bailó, Bauza. Te bailó. Y no baila a todos. Porque de lo contrario, insisto, iría al Mundial. Solamente con su cosecha de local. Y sin embargo Bolivia no va a ir al Mundial. Porque ni de local le alcanzó. Eso marca cómo estamos nosotros. Y cómo estamos nosotros, patón querido. Te lo estoy diciendo hace seis meses. Seis meses. No ahora que está de moda pegarte. Hace seis meses dijimos esto, mirá. Esto sepa que te lo trajimos, patón, para vos. Esto te lo trajo Avellaneda. ¿Qué me dijo Avellaneda? O pasa la escoba, o pasa el escobillón, o le pasan el trapo a él, barré, 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 limpiá. Porque si no, ¿sabés qué? Te van a pasar el trapo, papá. Te van a pasar el trapo. Basta de los amigos, basta de los amigos, basta. Te voy a buscar a vos porque tenés dos huevos así de grande. 9 de octubre, ¿sí? Estaba a punto de cumplirse seis meses. Te dijimos todo. Acá te contamos todo antes que en cualquier lado. Te hablamos de los amigos, ahí te lo dije, de los amigos. Avellaneda ya tenía la información que había un run-run. Hasta en la nueva dirigencia hay un run-run. No lo quieren, no lo ven. No lo ven con liderazgo, no lo ven con autoridad, no lo ven con capacidad. Ni siquiera futbolística. Que es algo que nadie le achacaba, nadie le cuestionaba. Ahora, además de darnos cuenta que no tiene la suficiente fuerza para mostrar el camino, para poner a sus jugadores, para sacar lo que haya que sacar, nos damos cuenta que futbolísticamente tampoco jugará a la selección. Porque no se atreva a ponerle su sello, a imprimirle su huella, a dejar algo en el camino. Y lo peor es que si se va, se irá sabiendo que no hizo lo que él podía hacer. Porque a vos, Edgardo, querido, te fueron a buscar por lo que fuiste siempre como técnico. Y eso que fuiste siempre como técnico no lo ha sido aquí en la selección nacional. Y yo lo lamento mucho. Les vamos a contar de aquí hasta las 11.30 de la noche si Bausa va a seguir o no siendo el técnico de la selección argentina. Y en todo caso, ¿quién puede seguir? Aclarando antes que nada que para mí los contratos están para ser respetados. Siempre y cuando la persona no permanezca en esta situación de terquedad que nos puede llevar al abismo. Nos puede llevar al abismo. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan? Muy bien. 9 de octubre lo dijimos, ¿no? Porque ahora apareció Divo, Solá de Crudo Amigo. Poco tarde. Nosotros dijimos 9 de octubre. Poco tarde, Divo. 9 de octubre dijimos, o pasá el escobo o te limpian. ¿Qué va a pasar? Lástima que para los dirigentes el problema no son los jugadores, sino el entrenador. Y al que quieren limpiar es a Bausa. Con los futbolistas no va a haber ningún problema para los dirigentes. Ellos quieren deshacerse de Bausa. ¿Esto te ha confirmado? Esto lo tengo confirmado y solo dependerá de lo que diga Sampaoli, que es el candidato número uno. Lo que le diga Sampaoli a Daniel Angelici, que va a viajar a España a hablar con el técnico. Una aclaración. Después, fíjate si la encontramos, Fer. Habló Sampaoli de una conferencia de prensa como técnico de Sevilla y dijo, a mí nadie le llamó y considero que está mal que hable de esto. Hay un técnico trabajando. Entonces, imagino que primero prescindirán de Bausa, si es así. Yo también tengo la misma información, pero dejo que mis compañeros se floreen con la propia. Yo tengo la información que lo quiere sacar a Bausa. Pero antes de sacarlo, quieren una señal de alguien, ¿no? Porque ahí hay otro tema. ¿Sacabas a Bausa y quién? Vos no estás en ninguna encuesta, no estás en ninguna consideración. Mejor. Pero Sampaoli está hablando con un par de jugadores, con uno en especial, antes de que agarre Bausa. ¿Cómo, cómo, cómo? Antes de que agarre Bausa, ya se estaba reuniendo con un jugador. Una vez por semana se reúne. ¿Pero se reunía por la selección o se reunía por el Barcelona? ¿Qué Barcelona? ¿Se reunía por la selección? Lionel Messi. ¿La Barcelona? No. No, no. Macherano. No importa. No es Messi. No es Messi. Lo que pasa es que... Ahora sí, tirá la bomba. Messi no va. Messi no va. Entonces, yo te pongo algo. Va el papá. Y en cualquier momento la dirige él. En cualquier momento se puede la destaca. Pero para que sea un jugador en serio. Un jugador. El papá de Messi no puede tener buena onda con Sampaoli y reunirse. Sí, sí. Están cerquita. De Casilda ahí, tanto cerquita. Están todos por la zona. ¿Entendés? Ah, cuando están acá se reunían, no Sevilla-Barcelona. Se reúnen en España. Antes que agarre Bausa, ¿cómo sale Sampaoli a la luz de todo esto? Si Sampaoli, la verdad, si acá puede salar de Gallardo, de cualquiera. Porque Sampaoli era el técnico favorito Messi. Se ofrece en todos lados Sampaoli. Vamos a escuchar a él y termino la ronda. Vamos a escuchar a él, a ver. No, no, yo creo que esto es muy injusto para todos. Porque realmente hay un entrenador trabajando, hay un proceso. Alguien que ha tomado la selección en un momento difícil. Yo no he hablado con nadie. Y creo yo que es un tema que a mí solamente me vincula el partido con el Sporting. Y seguramente un tema que tendrán que resolver ellos en Argentina. Yo, la verdad, que no tengo ningún contacto relacionado con eso. Yo tuve un par de reuniones con el presidente, aisladas, y no puntuales, sino hablando de generalidades, pensando en la salida de Monchi. Y ahora se verá cuál es el proyecto en la semana que viene, que el presidente me prometió que íbamos a tener una reunión vinculada hacia el futuro. ¿Qué es lo que le puedo aportar yo al club o qué es lo que necesita el club, si yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer, relacionado con un cambio de proyecto deportivo? Que es indudable y seguramente muy profundo. En realidad, ahí estará seguramente el vínculo que nos pueda unir o que nos pueda separar. Bueno, ahí estaba en el final hablando de Monchi, que se va a la Roma. ¿Quién es, Mourinho? Un segundo, Mourinho es. Un segundo, Bambi. Porque ahora quiero hablar con los entrenadores antes de escuchar al Bambino, que está enojado. Pero yo creo que el Bambino se equivoca. No le equivoco, pero no me dejaste hablar. Ahora hablamos. Yo no te voy a decir que Bambino está bien. No lo montó de la gente. Yo te digo que no es Mourinho para salvarte. Le pedí a la producción la nota con San Paoli, la producción la encontró rápido y la tiramos al aire. ¿Por qué? Porque Caruso decía que San Paoli, poco más que lo está cerruchando a Bambino hace mucho tiempo, reuniéndose con Messi o con el papá. Lo dijiste vos. No, 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 cerruchó. Ya viene hablando de antes. ¿Cómo no? Viene hablando de antes. Lo llevó a Navausa porque él no podía salir de Sevilla que era otro palo. Ahora sale un palo y medio, sale un poco menos ya. Sale la mitad y sigue con lo mismo. 8 millones. Porque necesitan que vaya a San Paoli. Le quiero preguntar a los dos entrenadores y después voy con Trigini y con el Bambino. A los dos entrenadores le pregunto. ¿Cómo hace uno para decir bueno, te escucho, bueno, no te escucho, no corresponde, sí corresponde? Porque entre nosotros no nos hagamos. A ver, vos no me hagas agua bendita, vos no me hagas agua bendita, vos no me hagas agua bendita y yo no me hago agua bendita. A vos te llaman de un canal, tal vez. Y vos nos preguntaba, ¿quién estaría trabajando en este momento, en ese horario? No, yo pregunto quién está, quién se va y por qué me llama. Sí, está bien, pero primero, cuando te llama alguien para un canal y te invita a una reunión, vos vas a la reunión. Primero tenés que pedir permiso donde está para que te dejen. No tenés que pedir ningún permiso. Yo hago eso. No tenés que pedir ningún permiso. Vos vas a pedir permiso para ir a la reunión. Yo hago eso. Bueno, te felicito. Tendrás exclusividad, tenés exclusividad firmada acá. Pero otra vez, pero no pasa. Ah, bueno, está bien. Pero necesitan que vaya. Las reuniones son reuniones, Acá es lógico. Te llama la AFA, es por una cosa. Ahora, después, reunirte con Messi a tomar un café, no significa para mí que estés por la selección. Vos grabás el programa, ¿no? ¿Lo mostraste de octubre? Sí. Bueno, hoy estamos, ¿qué día? ¿De abril? Sí, de abril. Bueno, grabá hoy. Que si llega a Agarrar San Paoli, te juega lo que vos quieras. Que los seis jugadores que siempre hablamos, los cinco, seis, siete, van a jugar. ¿Y me interesa alguna duda? Bueno, y por eso lo quieren. No es tan difícil. No saben si dirigen bien, más o menos. Pero, no importa. La cuestión que tiene que venir es él. Pero, pará. No tiene otro... Una pregunta. A los dos entrenadores les iba a hacer esta pregunta y no se la hice, porque me quedé con el Bambi. Dice ahí él, ¿no? Después hay que creer lo que cuenta Ricardo, no. Pero él dice ahí, nadie me llamó, considero que es muy injusto la situación en la que se me pone y además es incómodo para todos. Pero, ¿y injusto por qué? ¿Y incómodo por qué? Si se necesita un entrenador para la selección, hay que buscarlo. A Bausa lo llamaron cuando... Está trabajando a Bausa. Por eso. Está trabajando a Bausa. Pero hay que buscarlo igual porque Bausa no va a trabajar más. Pero si se ofrece en técnico para ir a la primera C, San Paoli no va a dar a entender que quiere dirigir la selección argentina. No lo digo que era igual, ¿eh? Pero en privado. A ver. La dirigencia tiene que ir a buscar a alguien y tiene que hablar con el que sea que ellos crean, o los jugadores en este caso, porque son los jugadores los que creen que San Paoli tiene que ser el director técnico de la selección. Entonces hay que ir a buscarlo. Aunque esté trabajando Bausa, hoy no está trabajando. Hoy Bausa está... Y casi afuera de todo. Y a vos te parece bien el manoseo que hay con Bausa. Horrible. Lo que le están haciendo a vos es horrible. Porque a mí no me gusta... No me gusta nada. Pero para, no me gusta. Dani, Dani, Dani. Bausa se dejó manejar desde que llegó. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero para decir, una pregunta. Cuando vos y vos dicen horrible, horrible, ¿de qué están hablando? Si no pasó nada en realidad. No, no, no. No pasó nada. Dirigió con Bolivia, volvió. No, no, no. Hasta acá no pasó nada. Habló al presidente Lanó cuando el otro día dijo Bueno, cambió la convención directiva de AFA. ¿Quién tiene que ver eso? No, no, no. Acá somos todos libres de opinar lo que tenemos que ganar de opinar. Pero no hace falta pegarle tanto. Si lo querés echar... ¿Quién pegó? Lo llamás... Todo el mundo le pegó esta semana a vos. No, no se ha molestido. Hablame de la conducción de la AFA. ¿Por qué es eso? Y se agarró hace un día, dos días. ¿Y ya están diciendo que el técnico quiere ver cómo va a ser para que se vaya? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? A mí no me gusta cómo lo están tratando a nivel periodístico. Periodísticamente es otra cosa. ¿Cómo lo están...? ¿Sabés por qué? Él tiene lo que se merece por habernos subestimado. Es otra cosa. Por haber dicho la barbaridad que dijo después de Chile. Por habernos cargado a todos nosotros. Lo hizo para defender a los jugadores que ahora le dio la espalda. Y ninguno saltó por él. Eso cayó mal. Bueno, se equivocó. Es escoda. Bueno, pero así lo hacen a todos los técnicos ellos. Nos cargó el patón. Así lo hacen a Checho. El patón histórico no era este. Y saber lo único que nos lo hicieron fue a Coco, a Basile, porque a Basile recién llegaba. Y Divo... Pará. Pero no lo indigió. En la segunda... Está bien. Por eso yo le creo a Divo. Echaron a todos. Yo a Divo le creo. Yo no le creo a Pablo Rosso porque Pablo Rosso tiene que dar bien. Pablo Rosso. Lo llevó a todo lado. Pero obvio. Si él vio... Por favor, contá. Pablo Rosso fue una vergüenza. Pablo Rosso fue apuntado por los jugadores de la selección argentina. Fue apuntado por los jugadores a la jugular. Lo que pasa es que los jugadores de la selección argentina son unos fenómenos porque en realidad no dicen nunca nada. Siempre solapadamente a través de sus operadores amigos empiezan a disparar mensajes indirectas. Y todos sabemos que acá limpiaron un montón de técnicos. Pero va a salir Pablo Rosso, va a salir Guñal, va a salir Camino. Todos van a defender a los jugadores. ¿Qué van a decir? Preguntemos por qué Sabela se fue la selección argentina. Luis Enrique que empieza a ver Messi. ¿Qué va a decir Luis Enrique? Ojo que Julián Camino... Llega la mano de Messi y no pueden traer a vestuario. Julián Camino también dijo que los jugadores le pedían cosas. Julián Camino en una de las cosas que dice en las declaraciones que hizo estos días con Guñal y creo que nunca le pidieron un jugador para la selección argentina. No, lo tienen por ahí. Ahora, Mascherano responde... Una cosa que dijiste terrible, recién dijiste algo gravísimo. Pará. Echaron a todos. Es gravísimo. ¿Por qué es grave? Es la realidad. Echaron a todos los técnicos. Los trajeron, no les gustaba y lo echaban. O sea, hacen lo que quieren. ¿Cómo lo echaron? Lo que están haciendo. Fácil. Lo que están haciendo. Es fácil. Higuaín no quiso ir a Bolivia. Messi con lo que hizo no quiso ir a Bolivia. Y no solamente no quiso, ya había renunciado a la selección, siendo un líder o siendo el mejor jugador del mundo. Y arregló no ir a Venezuela que acá lo dijimos armó un lío bárbaro. Y había renunciado a la selección. Vanega el otro día pegó una patada en la mitad de la cancha teniendo una amarilla. Ya no puede jugar el próximo partido contra Uruguay tampoco. O sea, me parece que hay cosas claras. Son muy claras. Pero bueno, ¿qué hay que esperar? ¿Y el técnico en ese caso qué tiene que hacer? Y no puede ser nada. O hacen la limpieza o se va. Y bueno, perdóname, y hace una de las dos, hermano. No puede dirigir nadie. Hace una de las dos. O limpia o andate. Hace una de las dos. No tenés que limpiar nada. Es tarde, Martín. Está ahí, Bauza. No tiene ningún respaldo. Martín, ¿qué pasa si Bauza limpia lo que hay que limpiar? ¿Qué limpie? No, no. ¿Qué pasa? Pero por lo menos, pero por lo menos, pero por lo menos, pero por lo menos, por lo menos se va a ir conforme con lo que es su sentimiento. Perfecto. Porque si no se va a ir, ¿sabes qué? Como se va a ir ahora. Como se va a ir ahora. Yo te puedo decir que Bauza está arrepentido, no de haber bancado a los jugadores, pero sí de la retribución que tuvo que es negativa, por lo que dicen. Y cuando se junten lunes o miércoles, le va a decir a los dirigentes, bueno, miren, muchachos, me voy o me quedo. No voy a ni pedir de rodillas quedarme ni suplicarles para seguir subsistiendo. Si me quieren rajar, rájenme, pero díganmelo. No más de cinco minutos. O sea, lo que digan va a aceptarlo. Y él sabe que en el fondo, si metía mano, desfilaba antes. Y ahora ya es tarde, porque veo que este grupo de jugadores... ¿Qué significa desfilaba antes? ¿Si metía mano? Lo sacaban antes. ¿Antes? Sí, lo sacaban antes. Pero, para, una pregunta. Una cosa que no entiendo de tu... Escuchame. Una cosa, déjame de ir a actuar. Al revés era, me parece a mí. Claro, yo también, pero no importa. Él cree esto. Una cosa que no entiendo. Vos me estás dando a entender, en definitiva, que él no fue bauxa. Todo lo que te digo desde el 9 de octubre. No fue bauxa. No tiene respaldo de la dirigencia que era Armando Pérez, que en ese momento no tenía fuerza. Si a vos te van a buscar porque sos el bambino Pons. El respaldo puede darle el cargo. Y me gusta como relatar. Y me gusta que cantaba Angelía, Angelía, Angelito. Me gusta como cantaba. Le cantaba a Rolling Stone. Si te voy a contratar, cantá. ¿Y cómo hacés vos? Cantá, si te fui a buscar por eso. Ese a mí de la gerencia me dice no cante más porque te raspo. Decime cómo hacés. ¿Quién le dijo eso? ¿Alguien le dijo? No, el grupo del plantel. Claro. Y la gerencia era Armando Pérez. No, el gerente es machirano. El problema es que él hace mucho los deberes. El gerente es machirano. Yo hablé con Batista el viernes, públicamente, y me dijo yo a Tevez no lo iba a convocar. Es un gran jugador. Lo convoqué y metí la pata porque el grupo no me lo aceptaba. No metió la pata. Palabra más, palabra menos. Lo echaron a ella. Y le pregunté a Odicardi y me dijo el grupo no lo aceptaba. O sea, hay cosas que ahí adentro no se pueden. Bueno, lo que tenía que haber dicho el patón en vez de metirse en la cara. Claro. Es imposible ya. En vez de ir a Italia a sacarse una foto. Me voy a contar. ¿Saben por qué Tevez vuelve a la selección? ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? Martino. No, cuando vuelve a la Copa América con Martín porque era el jugador del pueblo. Lo empujaron de arriba. No, lo pidieron. Una presión grande. El jugador no lo quería. ¿Sabes cómo se termina de destrabar? Por más que me lo desmientan de hoy a mañana. Se termina de destrabar con una conversación. Guillermo Coppola almorzando en Gardiner con Javier Mascherano en Liverpool. Liverpool o Barcelona. Liverpool. Liverpool. Sí. Así se termina de destrabar. Así se termina. Nunca lo conté. Así se termina. Lo llama Coppola asume el liderazgo de Tevez. Yo no te voy a ayudar. Julio, ¿hay algún problema con Tevez? No, querido. El técnico. Checho, ¿hay algún problema con Tevez? Los pibes. Los pibes. Coppola. Coppola. Mascherano, quiero hablar con vos. Sí. ¿Hay algún quilombo con Tevez? Dejame que hable con los pibes. Hizo intermediario. Coppola con Mascherano. Y así termina Tevez de vuelta. Coppola sentado en Gardiner. Operando con Tevez. Entonces es verdad lo de Divo si habla con Mascherano. Claro que es verdad. Que me la desmientas. Te digo algo. Que me la desmientan de hoy a mañana. Mascherano hace una carta pidiendo ética. Por favor, Mascherano. Si vas a hacer una carta es porque no estás libre. Yo a Divo lo conozco hace más de 30 años. Le creo a Divo. Pero más bien. Otra cosa, importantísima. Le creo muchísimo. Que le voy a decir acá también a la gente porque acá te decimos la verdad. ¿Por qué te crees que el Cholo Simeone no quiera agarrar este equipo? Porque es el cuñado. Porque es el cuñado de Divo. Y porque sabe todo. Y porque sabe cómo es el interno y porque sabe que es ingobernable. ¿Por qué te crees que el Cholo no quiere? El Cholo dijo, pará, tengo, me cumplí 47, dije hasta los 50, no. Tiene todo armadito el Cholo. Y será Sarasa. En 2026. Claro. ¿Quién lo va a hacer? Entonces agarre San Paoli. Te cuento para que la gente sepa. Para que la gente sepa. Carlos Divos, preparador físico de fútbol, está casado con Natalia, hermana de Divo Pablo Simeone. Hermana y representante de Divo Pablo Simeone. Mirá, si el Cholo conoce un poquito lo que pasa en la interna. Por eso el Cholo dice, a ver, encubiertamente y nunca de manera enfática. Seguro que no. No, este no es mi momento. No. ¿Saben por qué? Porque si el Cholo tiene que sacar a mesa en los 70, lo saca. Lo saca. Y lo de Tevez en la selección fue así como te lo digo. Fue así como te lo digo. Lo convenció Coppola. Yo lo que digo es que si agarra San Paoli, Caruso Lombardi, Trota o Ferguson, esta selección no tiene solución porque el grupo está contaminado. ¿Me puse una pregunta? Es la realidad. Es muy antipático. no. Es la realidad. Él es el dirigente ahora de la FAF. Tapia no lo quiere hacer la pausa. ¿Eh? Tapia quiere componer. Tapia no quiere echar a un técnico primer día de su emergencia. No lo quiere. Chiqui no quería que se vaya Martino y no pudo hacer nada. ¿Cómo hacen? Si le están diciendo que viene San Paoli. A ver, explícame. Primero tienen que arreglar. ¿Cómo hacen? Yo no sé si San Paoli dice que no si no viene Martino a la selección. Mirá lo que te digo. Pero ¿cómo hacen? Martino es otro de los candidatos. Le ven 13 millones de pesos. ¿Otra vez? Sí. Es increíble. Porque le ven plata. Le ven 13 millones de pesos. Pero dejemos de hacer tontería. Pará, Tapia, Chiqui, a vos te hablo. A vos, Angelice, a todos. Contratemos a un técnico porque estamos convencidos o no porque le debamos plata. No, pero... No, no, no. Pará, pará. Hablé, pará. Vamos a un programa. Contratemos a un técnico porque nos gusta no porque le debamos plata. Si le debamos plata hagamos una forma de pago hagamos un plan. No, no. A Chiqui, Tapia le encanta Martino. Le gusta, le gusta. Exacto. Pero pará. ¿Tenés duda que con Martino jugábamos mejor que con Bausa? Sí, la verdad. ¿Vosotros los minos se horroricen? Perdedor finales. Pero tenés duda que jugábamos mejor. Perdedor. Pará. Pero los que son resultadistas. Dejame decirle esto. Dejame terminar a Bausa y si no entra en la Copa del Mundo voy a decir yo perdedor y fracasó. Tercero nos agarró a Bausa. Si no, se clasificó. Perdedor, Martino. Perdedor finales. Tercero nos agarró a Bausa. ¿Pero el equipo no jugaba mejor? A mí no me importa. Yo quiero ganar. Bueno, el resultadista. Martín, déjame decir esto. Dejame decirle esto. A mí no me importa. A muerte, importa ganar. Martín, no. Billardista. Agarró a Bausa. Tercero estábamos. Ahora casi no entramos al Mundial. Pero perdido el final. Si sos resultadista estamos peor que antes. ¿Quién sobo? El mejor partido. ¿Quién? El mejor partido. ¿Quién? ¿Quién? El primer tiempo. No fue ni con Martín ni con Bausa. Una cosa importante que quiero que la gente nos diga a su parecer también. Es más, yo tenía ganas de tener un psicólogo acá para que me explique. ¿Sí? ¿No? Sí. Así como trajimos a Morgan y le dio la tecla y quería tener un psicólogo. Tiene que haber una cuestión mental y por eso además creo que estos pibes no pueden seguir en la selección. Yo creo realmente que Higuaín, Agüero, María, Macherano no tienen que estar más. Realmente lo siento. Ninguno de los cuatro. Realmente. Bueno, pero son los cuatro más importantes. Vigla, Vigla de reparto. No ponga. Vigla es un pibes de reparto. Vigla tampoco. Vigla de reparto. Pero viene y juega. Chabaleta. Hay pibes que son de reparto. Chabaleta menos. No digo que sean malos. Digo que son de reparto. No son estelares como de María, Higuaín, Agüero. No está siempre. Bueno, está bien. Pero dejame que diga esto. El uno. ¿Cómo podés ser? ¿Querés sumarlo al uno? ¿Querés sumarlo a Vigla? Vamos a sumarlo. Vamos a sumarlo. Porque te digo esto. Porque vos te volvés loco, ¿no? La gente me dice Tomá, gol del Manchester City. Y a mí qué mongo me importa. ¿Qué me importa en Manchester City? ¿Estás viendo a Barcelona? No, no estoy viendo a Barcelona. Mirálo vos. ¿Cómo voy a ser hincha de un equipo español? Soy argentino. Lo que te digo es ¿Cómo podés ser que estos pibes la rompa Messi en la Barcelona? Un golazo. ¿La rompa el Kun Agüero en el Manchester City? ¿Haga goles de todos los colores Higuaín en la Juventus? Vienen acá, están bloqueados. Y como alguien me decía, como alguien me decía, no hay tiempo en estos cuatro partidos para desbloquearlos. Por eso, por eso, después cuando juguemos al equipo de cada uno, yo armé mi equipo autóctono, mi equipo argentino. Y quiero decirles por qué. Porque yo creo que como faltan cinco meses enteros para el partido, armo un equipo de acá y con ese equipo de acá voy a jugar estas cuatro batallas. Sin los de afuera. Y sin Messi. Sin estos pibes. Y sin Messi que ya no lo tengo. Armo un equipo de acá. Dos de afuera puestras. Tengo cinco... Digo algo, Caruso, no necesito. Tengo cinco meses para armar un equipo de acá. Trabajo dos, tres veces por semana y con este equipo voy a Uruguay. Si no te dejan. Con este equipo. Si no te dejan. Sí, te lo dan. No te dejan. No te dejan. No te dejan. Están jugando la Copa. Te lo dan. A los Juegos Olímpicos fueron cuatro jugadores. Pero ahora están gelísimos. Eran los Juegos Olímpicos. Martín, Vélez no quiso dar a Lautaro Gianetti para los Juegos Olímpicos. Armón de calabro. Imagínate la otra conducción. Lautaro Gianetti de Vélez. Se abusaban de la comisión humanizadora. Imagínate que Abou a Racing. Imagínate que River le dé a la selección a Maidana. Se lo saqué a Maidana. ¿No te crees que entre River y Boca jugando la Copa? Se lo van a sacar Baus ahora. Maidana llegó a Caruso. Sí, pero llegó a Lario. Llegó a Lario. ¿Sabes qué pasa, Robert? No se lo dieron nunca. A ver, la otra... La contracara es que está fuera del Mundial. A nadie... El Comité Ejecutivo dice, muchacho, miren, necesitamos trabajar dos veces por semana. ¿Lunes y Marte? Martín. ¿Lunes y Marte a quién le molesta? Martín, estamos hablando de la época... Si el equipo le empezó a armar de miércoles para adelante. Que a mí no me saquen jugadores, ¿eh? En la época de Bilardo. Si vos no jugás Copa, nada. No, estamos pillando el campeonato. No te clasificaste para ninguna Copa. Estamos pillando el campeonato y me vas a sacar jugadores. Puedes te ayudar. Te lo saco Lunes y Marte, nada más. Hablá de Boca. Estamos punteros. Pará, estoy como jugate ayer empezaste, Guillermo. Pero ganamos. Estamos punteros. Yo digo, ¿existe que un jugador esté bloqueado? Explíqueme esto, tenadores. Están bloqueados con la selección. Vos lo viste a Di María mano a mano con Lampe. Mentira. ¿No lo viste ayer? Mentira. ¿Cómo mentira? ¿Va qué va a estar bloqueado? Déjate de joder eso. Es un invento. ¿Qué invento? A ver, explícame, a ver, genio. Un bloqueado. ¿Por qué es ser bloqueado? ¿Y qué hacen acá? ¿Lo viste, a Cunagüero? Porque no pueden meter un tipo de mano a mano. Porque no pueden. Y esto es porque están bloqueados. Porque no pueden con los pies. ¿Por qué la metean en el país? Centurión, el Auchacota, Cuña, ¿no están bloqueados? Martín. ¿Por qué te echas a pedo? No, no están bloqueados. Ni por eso, porque pueden gametear. No me estás entendiendo nada. Lo que estamos hablando nos pueden gametear. No me entendiste. Y son figuras afuera para el correo de los demás. Tantos fracasos. Claro, ahí está. Tantos fracasos. Se bloqueó. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿cuál es? Si se bloqueó, que se quede en la casa. ¿Y qué estoy diciendo? Una pelota con el bloqueo. ¿Y qué estoy diciendo? ¿El bloqueo? ¿Dónde salió eso? El bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba, ¿no? No tienen pelota. Olvidar. Pará, pará, pará. Pará, pará, genio de los genios. Inventor del fútbol. No soy inventor. ¿Me explicás entonces? Terminá con eso, el bloqueo, bloqueo. Pero si vos sos el motivador número uno. Agarrás un platón y no lo vas a motivar. Es una boludez, se bloquearse, boludez. Yo cuando escucho a eso me enfermo, ¿eh? Pero se bloqueó. No te creas, yo no digo esa boludez. No me mirá, no me mirá. ¿Por qué cosa? Si vos no habías cobrado como cobré yo antes. ¿Vos ve qué querés? Yo estaba para decir, Joaquín. Todos cobramos. ¿Qué escucharon la cosa? No me mirá, no me digá. Después de la cuarta pilla. Entonces, no digas que no decimos ese porque decimos, no me mirá, no me mirá. Le pegá la gorra del policía. No me mirá. Le lo corré, te lo iré. Ahora pará. Olvidate la palabra bloqueo, ¿no te gusta? No, ese pará. Bueno, explícame, explícame. ¿Cuánto es eso? ¿Por qué Di María es un perro acá, es un crack allá? Porque no saben jugar acá. Porque Higuaín le erra el arco acá y allá se me juega el jugador de Europa. Explícamelo, por favor. Acá se erra. Y los ya no gambetean a nadie porque corren los demás. Porque Higuaín no la tocó. Hoy no están para jugar en la selección. Hoy no están, hoy, hoy, hoy. Hoy no están para jugar en la selección. Entonces coincidimos, que no venga más. Ah, Martín, una pregunta. Hoy, cuando vengan mundiales y mejoraron, los traes de vuelta. Martín, al que quiera. Martín, a Messi nada más, dejálo. Hoy entró. ¿Cómo no podía jugar? Pero ¿cuánto hace que se lesionó? Contaron cuatro días más. No, 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 no. Tuve una distensión. Pero el técnico de la selección, el técnico dijo, Diabla está a 10 puntos, va al banco. Hoy no dijo que jugamos 10 puntos contra Chile, fue un desastre la selección. No tomés por lo que declaró. Desde el resultado lo dijo. Martín, Bufarín, Bufarín. Interpretamos bien. Bufarín se jugaba fetiche de él. Y no lo puso. Bufarín, los jugadores estos, para poner a Ron Caglia, que lo dijimos antes, que lo ponga, porque no juegue Ron Caglia en Bolivia. Fue el peor jugador de Argentina. Sí, claro. Cuando quieran. ¿Vamos al informe de Avellaneda o no? Sí, que escuchaba. Fernando Bruno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Qué informe. Ahora se van de la producción que trabaja muy bien. Hoy está la Juego de la Tierra. Estos jugadores son como los que juegan en un country y en una villa. Estaban editando. No tienen señal dentro de la isla. Fernando Bruno, por eso. Estos jugadores son como los que juegan en un country y los que juegan en una villa. Cuando venís a Sudamérica tenés que jugar como en una villa. Exacto. Y ellos juegan como en un country. No tienen marca. No lo marcan. Por eso juegan todos los días. No hay contacto físico. Ahora tengo una pregunta. No hay una parada. Igual te puedo explicar algo, Roberto, por el motivo por el cual no coincido ni con Moni ni con Ricardo. Sí. Porque Neymar en qué equipo juega. En el Barcelona. Sí, pero ¿viste lo que corren los demás? Pero pará. Pero el Tite volteó a cinco, limpió a cinco y cambió el equipo. Y entonces, bueno, es lo que hay que hacer. No empecemos con que... Pero ¿quién lo va a hacer? No me digas. No me empieces a decir también. Vos no me estás escuchando. Porque nos falta tiempo de trabajo. Y otra boluda más que dicen ustedes. Hulk, no me escucha. Estaba bloqueado. No importa. Vos me dijiste a mí o te lo digo a vos. No me digas. Vos empezaste a decir. No tienen tiempo de trabajo. Yo. Y los brasileños que vieron todo el mismo edificio. ¿Cuánto hice eso yo? Titeas el portero. Neymar viene en el décimo. Paulinho viene en el cuarto. Y todos juntos. Ya lo dijiste el domingo pasado. Claro, no importa. Inventar algo nuevo. Pero para que sepas que no hace falta laburar todos los días. Sí, doble de eso. Cuando un equipo estaba bien armado. Y corren todos. Martín, Neymar es el único jugador que quedó de un grupo de jugadores que fracasaban. Que estaban para el fracaso. Marcelo. Bueno. Dale, Alves incorporó dos. Señale, volvió. Acá dejame dos. Dejame a Messi, dejame a otro más y echá todo. Vamos a ver si no cambia de Argentina. Y hay que ver si se banca. Como Thiago Silva, ir al banco. Bueno. Ir al banco Mascherano. David Luiz. Lo limpió a David Luiz. No, no. Mascherano no tiene que ir al banco. Dios Robinho salió acá en Marcelo. Bueno, pero ponele. Lo llevas y lo mandas al banco a Mascherano. De que no juega a David Luiz no hubo más gol en contra en Brasil. ¿Vos crees que se le va a dar a David Luiz? Otra pregunta. Que le hago al estimado público televidente de Debate Final. Ese público fiel. Al que le agradecemos mucho, en serio. Porque es impresionante lo que pasa con Debate Final. Estoy viendo en este momento Rating. Estoy viendo a SMAD. Y estamos muy bien. Olvidate. Entre el HD y el SD estamos arriba de dos puntos. Mil puntos. Así que gracias a ustedes porque son ustedes en realidad. Martín, antes que más de ese informe. Una cosa nada más. Me gustaría, no, no mira el informe todavía. Porque está por aparecer Gallardo desde Mendoza y tenemos un móvil ahí. Pero en todo caso, todos hablamos de Sampaoli. Yo te pregunto a vos. Para mí el mejor técnico argentino hoy, sacando al Cholo, que es el gran técnico argentino, es Gallardo. Porque pareciera que es Sampaoli o el abismo. Sampaoli o nada. Y yo, pará, loco. No hay ninguna alternativa que no sea Sampaoli. Supongamos que esta dirigencia de la AFA, con Angelisi, Tapia, Moyano y compañía, creen que no es el momento de bausa. Perfecto. ¿Solamente vale Sampaoli? ¿No hay otros técnicos capacitados para dirigir a Sampaoli? No hay ningún problema, porque es el contrato firmado y su idea de que hoy no iría. No, ni por. Por eso, Sampaoli se lo sacaron a boca. Sampaoli es un gran técnico, nadie lo discute. Sampaoli no conoce el fútbol argentino. No dirigió nunca el fútbol argentino. El fútbol argentino es muy difícil dirigirlo. Pero si yo no lo veo. Y Gallardo, y Gallardo, lo limpió a Cabeñal como tuvo que limpiarlo. Cuando se enteró que Alario se fue y dejó de una noche, que lo contaste vos, lo sacó de la final, ¿se acuerdan? Sí. Lo sacó de una final. Juego, juega, viudé. Contra Tigres. Por eso. Entonces digo, Gallardo ha demostrado, lo sacó de Poncio. A ver, Gallardo demostró. No solo que sabe, sino que tiene mucho carácter. ¿Qué es lo que hace falta? Pero está muy avalado por la dirigencia. Bauza no está avalado por la dirigencia. A ver, ¿me dejan portar a Mauro Palacio? Si River liberaría a Gallardo, o en todo caso, si hay cláusula de salida, porque se van a pagar por Sampaoli. ¿Por qué no pagar por Gallardo? Perdón. ¿Y la política de AFA? Yo quiero que se quede Bauza, ¿eh? ¿Y la política de AFA? ¿Pueden echarlo? ¿La política de AFA, Donofrio, por ahí? Bueno, no me importa, Donofrio. Yo no se pueda. Yo no se rueda. Bueno, Mauro. Están todos como locos en el tema de la selección. Todos como locos. Es vos Popuri que Bauza va a hacerse Santiago. Yo no cerraría la puerta. A esta hora. Yo tampoco. Yo no cerraría. ¿Para qué recibieron? ¿Qué recibieron? ¿Qué recibieron recién? ¿Cuál es el motivo, Daniel? No puedo decir. Hasta que no arreglen con Sampaoli no lo van a echar. A ver, muchachos de la AFA. ¿Qué lo van a dejar? ¿De lástima lo van a dejar? AFA nueva. AFA nueva. Tapia. Angelici. No sé si está bien decirlo. ¿Será Angelici el capitán sin cinta? No, no. No, no. Tapia, Tapia. Tapia. Yo a la parte lo aprecio. ¿Y por qué no me nombrás a mi compañero? Hugo. No, porque Hugo yo sé que estás contento con tu yerno manejando todo. Hugo, pero también estoy ahí. Pero no te interesa la selección de Hugo. Pero quiero decir esto. Muchachos de la AFA, chiqui. A ver, fuiste elegido por tus padres. Tomá decisiones. Si realmente creen que Bausa no va, no lo dejes porque no consigo el plan B. No tiene ningún sentido. ¿Viste cómo te quedás y ya no estás enamorado? No tiene sentido. O estás enamorado y seguís para adelante o te vas tranquilo con el bolso hasta que encontrás otra cosa, hermano. No podés seguir con Bausa si ya no creés en él. Dice Avellaneda. Hasta que no tengas abarrochado a San Paoli, sigue Bausa. Lamentable. Pero si Bausa sabe lo que le están haciendo, se tiene que ir sola. Si tiene dignidad, que se vaya. Pero para quién lo quiere a San Paoli. Explícame eso. Angelici. Angelici. El único. Angelici. No, no, no. No es el único. Te hago una pregunta. ¿Por qué lo conoces? Entonces me está diciendo que es el presidente. De los fuertes. Ponete de acuerdo. Con España. Estuvo en España con él. Pero Messi lo quiere a San Paoli. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Hablamos de los dirigentes. ¿Qué hace el dirigente? Si lo dirigente me mata. Se llama por teléfono y dice, quiero a San Paoli. Hay cuatro dirigentes a los que les interesa a la selección. Digamos eso. Porque acá hay dos centros técnicos también que pueden decidir. ¿Y para qué Bausa Banco a los jugadores y a los candidatos? Cualquiera de los muchachos que están acá. ¿Para qué el entrenador banca a los jugadores y los jugadores lo tiran por el barrio? Pero vos mismo dijiste que se equivocó. Si él mismo sabe que se equivocó. Para que juegue lo mismo. ¿Y sabés que dentro de seis meses que vamos a decir, San Paoli va a decir lo mismo? Me equivoqué porque no hice caso. San Paoli con lo que dijo el viernes que pasamos la nota va a ser difícil no ser esclavo de sus palabras. Ojo, dijo habiendo alguien trabajando y además no. Sí, pero lo van a llamar un día después. Pero para mañana va a haber una reunión de entretape y tinería. No, pero Bausa no van a renunciar, salvo que lo eche. Carlos muy enojado en la semana con San Paoli. Me llamó el martes. ¿Por qué no lo quiere? Porque cuando le preguntaban por él, él lo recomendó en Sevilla y había hablado bien de él en la Copa América de Chile. Y cuando le preguntaron por Bilardo si es su maestro, dije no, ¿qué pensó si el antitesider es antifútbol? Y se enloqueció. No, no, no. Pero bueno, Carlos, que a San Paoli tiene derecho a no ser. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Quién sos vos, San Paoli? ¿Quién sos vos? ¿A quién le ganas? Bueno, que vamos a hacer la Copa América, ¿no? ¿Quién sos vos? A nosotros no ganas. Me voy, me voy, me voy. Me voy a Turquía. Se agarra a San Paoli, pim, pum, pam, un avión. Con Onur, te vas con Onur. Pero... Con Onur, con cualquiera. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Le creen a San Paoli que nadie habló con él? Bueno, según dice Caruso. ¿Vos le crees? Pero olvidate. ¡Olvidate! ¡Pero antes! ¡Olvidate! Una vez por semana se reunía. ¿Pero vos? ¡Una vez por semana! ¿Los dirigentes también? Es lo mismo que si le preguntás a Gallardo. Hoy le preguntás a Gallardo. ¿Qué te van a decir? No, yo hoy no, porque no quiero, porque no sé. Por una cuestión de ética. Fue para mirar con el humo. Tenés que estar hablando ya con el entrenador que va a suplantar a Boussa. Si vos lo rajaron todavía. Si Boussa está escuchando todo esto, ¿sabes qué te va a hacer de Gardo mañana? Presenta la renuncia. No, no, no va a presentar. Pero tiene que hacerlo. No, 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 no tiene que, no tiene que dejarse. A Boussa, a Boussa. No tiene que dejarse desestabilizar. Boussa se tiene que quedar y armar lo que quiere él. Eso tiene que hacer Boussa. Que muera con lo que quiere él. Tarde, tarde, tarde. Andá a Uruguay y ganále, vamos a ver si va a ser tarde. El plantel lo decreé, tarde. Está bien. Pero pará, ¿lo van a dejar hacer eso que quiera hacer Boussa? No, por qué. Si era hacerlo. Pero por ahí los dirigentes, por ahí Tinelli cobra poder y le dice, pará. Los dirigentes creen que el problema es el técnico. A mí le dice, momento, es hora de respaldarlo y a él que ponga a sus jugadores. Messi y los que quieran. Y yo soy el otro dirigente y te digo, bueno, los puso antes, que hace ocho meses. Porque vos no me los respaldaste. No estaban. Bueno, por eso mismo. No eran estos dirigentes. ¿Y a San Pablo le van a respaldar? No. No es una excusa. No es una excusa a un técnico serio decir que no ponía jugadores porque no dejaba la dirigencia. No, no, no. Mucho chico. De cada diez personas argentinas, nueve no conocen a San Pablo. Vamos a ser claros. ¿Sabés? No, claro. Eso es lo que me dijo. No, es que me joderse. Acá no dirigió nunca. No, no, lo conoces. Hoy estoy caliente con ese el verde ese que pone mal. Si se ofrece en todos lados. No me gusta el chichaco. Nadie lo discute como técnico. No me gusta que se maneje por atrás como se manejó. A mí tampoco. Eso es lo que no me gusta. Se ofrece en todos los países. ¿Sabés qué? Pareciera que lo envidiás, te digo la verdad. ¿A quién? Que venga otra persona acá. Agarrar a la selección y que pase exactamente lo mismo. Porque dentro de seis meses van a estar todos lamentándose. ¿Pero qué te hizo? Van a estar todos. Acordí de lo que yo te digo. No, a mí no me hizo nada. Llámalo a vos. Si lo van a buscar, ¿qué puede hacer el tío? Va a hacer lo mismo que hicieron los demás. Llámalo a vos y preguntarle. Van a hacer cuando siempre lo mismo. Vos decís que no lo llama Icardi. Pero pará. ¿Por qué va a llamar Icardi? Di para el cumpleaños los invitados. No, Icardi. Se queda en la casa. Es la hora que venga, soy bien. Olvidado. Icardi es un botón. Pará, digo. Todo hablando de San Paolo. Y para ver quién es el único repueta. Entonces echémoslo todo. Si yo no tengo nada que ver con San Paolo. Echámoslo a Mirón. Echámoslo a Gallardo. Echámoslo al palo. Echámoslo a todos. San Paolo lo serruchó a Borgi. ¿No te olvidás? Pero echá todo el teléfono argentino. Yo hacía el noticiero de Fox. Déjame hablar a mí ahora, gordito.